El Pueblo de Dios 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 Lectura de la profecía de Mikeas Así habla el Señor Y los apacentará con la fuerza del Señor Con la majestad del nombre del Señor su Dios Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande Hasta los confines de la tierra Y Él mismo será la paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Repetimos la antífona Restáuranos Señor del Universo Escucha Pastor de Israel Tú que tienes el trono sobre los querubines Resplandece, reafirma tu poder Y ven a salvarnos Restáuranos Señor del Universo Ven a visitar tu vid La cepa que plantó tu mano El retoño que tú hiciste vigoroso Restáuranos Señor del Universo Que tu mano sostenga al hombre que tú fortaleciste Y nunca nos apartaremos de ti Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre Restáuranos Señor del Universo Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, Cristo al entrar en el mundo dijo Tú no has querido sacrificio ni oblación En cambio me has dado un cuerpo No has mirado con agrado los holocaustos Ni los sacrificios expiatorios Entonces dije Dios, aquí estoy Yo vengo, como está escrito en mí En el libro de la ley Para hacer tu voluntad Él comienza diciendo Tú no has querido ni has mirado con agrado Los sacrificios, los holocaustos Ni los sacrificios expiatorios A pesar de que están escritos en la ley Y luego añade Aquí estoy Yo vengo para hacer tu voluntad Así declara abolido el primer régimen Para establecer el segundo Y en virtud de esta voluntad Quedamos santificados por la oblación Del cuerpo de Jesucristo Hecho de una vez para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora A un pueblo de la montaña de Judá Entró a la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre E Isabel, llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído Que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos este Evangelio en este domingo Ya próximos a la Navidad Que nos invita a preparar el corazón Para recibir a Jesús Así como Isabel recibe a María Así como Juan el Bautista Que ha sido una figura tan presente En este tiempo del Adviento Es lleno del Espíritu Santo Así como salta en el vientre de Isabel Apenas Isabel oye el saludo de María Así como Isabel es llena del Espíritu Santo Nosotros también estamos invitados A recibir a Jesús En esta próxima Navidad de este modo Para que llene nuestro corazón Para que llene nuestra vida El domingo pasado En el Evangelio escuchábamos que Juan decía Yo los bautizo con agua Pero el que viene detrás de mí Los bautizará con Espíritu Santo y fuego Y así vemos como Jesús Que es llevado por María en su vientre Cuando llegan a la casa de Isabel Genera esta explosión Este salto de alegría De unción, de presencia a Dios De presencia al Espíritu Santo Que es lo mismo Que se nos invita a vivir a nosotros Siendo Jesús el que viene a llenar Nuestro corazón en esta Navidad Se nos invita hoy A tener estos modelos de fe Que nos enseñan a preparar el corazón A María, a Isabel Tenemos en María también un modelo de madre Ella recibió a Jesús en su vientre Nosotros somos invitados a que Jesús nazca En nuestro corazón Jesús fue concebido en el vientre de María De manera literal Por obra del Espíritu Santo También en María Encontramos un modelo Que nos ayuda a hacer de nuestro corazón Una morada digna Un hogar limpio Una casa limpia Para que viva Jesús Dice la palabra de Dios ¿Acaso no saben ustedes que son templo Del Espíritu Santo? Bueno, así somos invitados en este domingo A tan pocos días De esta próxima Navidad A preparar el corazón A hacer de nuestro corazón Una morada digna Limpia Espaciosa Para que pueda recibir la presencia De Jesús Que así sea Que así sea Y ahora Profecemos juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha De Dios Padre Y de nuevo Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Y ahora traemos al altar Junto con el pan y el vino Las intenciones que nos hicieron llegar En nuestra red de oraciones Ingresando a www.mr.com www.icmtv.uy Y por las que nos van escribiendo En estos momentos En los comentarios de Youtube Y redes sociales Te ofrecemos Padre nuestro Este vino y este pan Junto con ellos te damos El trabajo y el dolor La dicha de ser tus hijos La alegría del amor Te lo ofrecemos por Cristo Que con nosotros está Este pan será su cuerpo Y el vino sangre se hará Perdón a nuestros pecados Y haz que vivamos en mal En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te pedimos Padre Santo Que el mismo Espíritu Que fecundó con su poder El seno de la Virgen María Nuestra Madre Santifique estos dones Que hemos depositado Sobre tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A Él que había sido anunciado Por los profetas La Virgen Madre Lo llevó en su seno Con amor inefable Juan Bautista Proclamó la inminencia De su venida Y reveló su presencia Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Preparar con alegría El misterio de su nacimiento Para que su llegada Nos encuentre Perseverantes en la oración Y proclamando gozosamente Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Se nos está el Señor El cielo y la tierra De tu gloria Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, santo Oh, sana en el cielo En el cielo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo El día en que Cristo ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe De ti Amén El día Es misterio De entrega Van amasado En dolor Y amistad Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos Amar Nos prometiste Quedarte Quedarte Por siempre Si faltas tú A quien Vamos a ir Quédate aquí Cenaremos Cenaremos Contigo Danos tu Cállanos Ángel de ti Oremos dando gracias A Dios Después de recibir El anticipo De nuestra Redención Eterna Te rogamos Dios Todopoderoso Que cuanto más Se acerca El alegre día De la salvación Tanto más Se acreciente Nuestro fervor Para celebrar Dignamente El misterio Del nacimiento De tu hijo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos quedarnos En paz Demos gracias A Dios María de Nazaret María me cautivó Más fuerte volvió mi fe Y por hijo me adoptó A veces yo me detengo a pensar Y sin advertirme Y sin advertirme Debo rezar Y mi corazón Se pone a cantar Oh Virgen de Nazaret La niña La niña que Dios Amó y prefirió Por madre de Cristo Su hijo el Señor María que el pueblo entero eligió Señora y madre de Dios No meña que no le da No meña que no le da Gracias.